Muy bien, pues, ¿se acuerdará usted, público memorioso, cuando Ingrid Karina, una niña de sexto grado de primaria, fue a decirle en su cara a Xochitl Galvez que su torpeza parecía no tener fin? ¿Sí la recuerda? Yo sé que sí, usted es memorioso. ¿Recuerda que la menor le dijo a la señora Galvez que le echaría muchas ganas a la escuela? Pero no era una promesa para Galvez, era una promesa para sí misma, porque la niña le dijo, después de conocerla, le voy a echar muchísimas ganas. ¿Sabe para qué? Para no ser como usted. Seguro que sí lo recuerda, y si no lo recuerda, pues yo quiero recordárselo a usted el día de hoy. Y es que hace siete años, en mayo de 2016, cuando Xochitl Galvez, le digo, era la corrupta jefa delegacional en Miguel Hidalgo, una niña haciendo acopio de entereza, acopio de valor, se paró frente al actual candidato de Claudio X. González para leerle una carta. Pero no era una carta ordinaria como aquella de felicitaciones que algunos padres obligan a leer a sus hijos porque los hay. No, no era esa clase de emisiva, era una emisiva donde la pequeña Ingrid Karina le dijo cosas fuertes, reveladoras y contundentes. Una de ellas, Vicente, fue que la torpeza de su gobierno parecía no tener fin, y no conforme con ello, la niña la ironizó cuanto pudo. Le dijo, por ejemplo, que cuando Xochitl o su equipo de trabajo cometían una aberración, entiéndase, pifia, muy cometidas por ella, la niña se detenía, pensaba y se preguntaba, ¿habrá algo más torpe que esto? Luego se respondió a la niña, no creo. Sin embargo, le dijo a Xochitl, que es la campeona mundial del desatino, que la sorprendía muchísimo. A ver si podemos ver o escuchar parte de lo que le dijo esta menor de edad, mi querido don David, a Xochitl Galvez. Yo realmente creo que es un tema que hay que estudiar. El tema de seguros de gastos médicos creo que lo deben de pagar los empleados. Bueno, este es el de seguros. Este es otro. Yo hablaba de una niña, mi querido don David, donde se escucha a la niña que está pues diciéndole estas cosas. Entonces, ahorita platicamos de este, que también vale muchísimo la pena analizar. Pero a ver si tiene usted el de la niña, el audio, cuando menos. Sí, el audio, por favor, don David, como lo está pidiendo el maestro Ricardo Sevilla, vamos a escuchar a la niña. ¿O qué? ¿Tiene alguna música, algo que no deberíamos? ¿O qué está pasando ahí en producción? Les pido, por favor, que nos recuperen este audio de la niña que le pone un buen raspón a Xochitl Galvez. Le pido, Cecilia, por favor, que nos ayude con este audio que está pidiendo el maestro Ricardo Sevilla. Y bueno, ya te lo están preparando, maestro, en el equipo de producción para que lo escuchemos. ¿Cuántos años tendrá esta niña ya? Ya es toda una jovencita, seguro, Ricardo. Sí, pues han pasado, fue en 2016, han pasado siete años. Entonces, bueno, ya cursó la secundaria. Secundaria son tres años aquí en México. Entonces, ya estará finalizando prácticamente la preparatoria, ya la terminó, de hecho, si todo marcha como parecía que iba a marchar, estará finalizando sus estudios de bachillerato, ya próxima para entrar a la universidad, a la facultad. Sería muy interesante recuperar comunicación con esta joven que la verdad es que le puso, la puso en bretes a esta señora. Ahí fue, se plantó cuando ella era jefa delegacional, hizo uno de estos eventos que hacen mucho los... Hoy son alcaldías, pero en ese momento eran delegaciones. Y bueno, pues los delegados solían hacer, como hoy hacen los alcaldes, algún tipo de evento para lucirse, ya sabe, para decir esto fue lo que hice, los voy a ayudar en esto, y las arañas, pero no, se topó ahí con el muro de la inteligencia y de ahí no pasó Xochitl Galvez. Al principio, de hecho, se logra ver cómo Xochitl Galvez va directamente donde está la niña y desesperadamente le quiere arrebatar ahí la palabra. No, no se puede, se da cuenta que está siendo grabada y se va, se va y se sienta ahí. Alguien le está secreteando, le está diciendo ahí, pues, de qué se trata esto y todo, pero ella está absolutamente perpleja. La niña le da una lección de muchísimas cosas que nosotros quisiéramos decirle. A ver si ya lo tienen. Son cuatro diferentes audios, maestro, nada más para que lo tengan en el radar. Échelos, don David. ¡Bravo! ¡Bravo! Empiezo mi carta con esta frase. Ya que la torpeza de su gobierno pareciera no tener fin, cuando usted y su equipo de trabajo cometen una aberración, me detengo, pienso y me pregunto, ¿habrá algo más torpe que esto? Luego me respondo yo misma, no creo. Luego usted me sorprende con otra barbaridad. Pero usted se preguntará, ¿qué hago aquí? ¿Y quién soy yo? Yo, obviamente, para que no se quede con la duda, se lo voy a decir. Mi nombre es Ingrid Cabina. Actualmente he cursado sexto grado de primaria. Déjame decirle que han hecho muchas ganas a la escuela. Por cierto, soy uno de los formellos más altos de mi escuela. Después me conocí a la señora Sochi. Le eché a las ganas para no ser como usted. Para no ser como usted, maestro Sevilla, vaya madrazo. Sí, es un audio que es muy importante recordar, porque en la derecha, sobre todo, la memoria es frágil. Sin embargo, el pueblo reconoce perfectamente quién es Sochi y Alves. Hoy están tratando de hacerle una narrativa muy distinta de superación personal, de mujer aguerrida, de mujer que está a favor del pueblo. Pero nunca ha estado a favor del pueblo. Usted recordará perfectamente en Miguel Hidalgo el papelón que hizo y las corruptelas que llevaba a cabo. No solamente es Víctor Hugo Romo quien la ha denunciado penalmente, sino la gente, la gente que está perfectamente en la idea de que esta mujer ha sido corrupta hasta las heces prácticamente. Y saben muy bien que es una pieza de Claudia X. González. Claudia X. González la tiene ahí. Pero fíjate, a mí me parece muy interesante que estos personajes, por más que le están dedicando columnas, hoy, ayer, la semana pasada, hace 15 días, hace 20 días, hace prácticamente un mes que le están dedicando las columnas en El Financiero, en Excelsior, en Milenio y en todas partes donde se pueda. Y aún así no levanta el vuelo, no conecta con la gente. Y no conecta con la gente, Vicente, porque es una mujer que vive en una burbuja de privilegios. Y esa burbuja de privilegios se nota cuando está frente a la gente. Está circulando un video hoy mismo en redes sociales que ese sí es el que nos había puesto Don David hace un momento. Y escúchela usted. Lo que...